La organización de la organización La organización de la organización 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 Hay un par de allí y uno en la casa. Sí, los he tapado. Mira, espera, que voy primero y te lo descubro. Muerto. Esto está vendido, tío. Ahora somos artículos de rajas. Muerto. 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 ¿Y después? Un meteorito. ¿Ah? Un meteorito. Tiberio, Kriptonita, Tiberio, no sé qué, 230, Tiberio, no sé qué, 215. Todo malo. No lo juro. ¿Me lo juro? ¿Con qué? Sí, sí. O sea, con sus probetas y su meteorito de color verde. ¿Cuántas fases han...? Solo nos falta tomar la base. ¿Ah? Solo nos falta tomar la base. Claro, si lo hemos pintado más no me extraña. ¿Y ellos no han agarrado el Kripton todavía? ¿No han agarrado? No se pueden ni acercar allí. ¿Qué hacemos? Mira dónde están. ¿Respound? Muerto. ¿Muerto o respound? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Están bajando por ahí? ¿Bajando por aquí? ¿Bajando por aquí? ¿No? Es el grupo que tiene 4, 7, 7, 8. Sí. Allí. Allí. Éramos 3 contra todos. Venga, todos a Comar Center que hay gente allí y a ver si organizamos algo. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! A la base de los Notch... ¿A la base de Notch? Sí, partiremos la gente y haremos una partida. ¿A por él que no lleva a gafas? ¿Qué? No, es que... Ah, vale, te refleja. Me estaba poniendo guapo. Mierda, tienes cámara. ¿Vale? Joder, yo espero que la te... ¿Qué? ¿Qué? Muy buenas. Correa mucho. Mira, como si nos vamos para allá y buscamos al tío y organizamos a la gente allí para una partida, ¿vale? No. Tenemos japoneses aquí, os olvidados ahí en una isla, la segunda guerra mundial. Como era aquella película, ¿eh? Sabes, aquí hay aguantándonos, tío. Ta, ta, ta. Pero si acaba la partida. Llevo 5 años aquí esperando. No sé dónde está el espacio. Ha pasado eso, ¿eh? Sí, no, ya me acuerdo una vez de este señor, tío. Discutimos, montamos, no sé qué, volvimos a jugar y apareció. Bueno, ¿cuándo acaba? La habíamos puesto mía ya. ¿Eh? No sé dónde coño te escondiste, se me va a salir. Hombre, ya hemos tenido que descansar la carrera que nos hemos pegado, ¿eh? Hemos salido aquí pitando a la ola punta y vamos. Llego ahí muertos. El Chusta, el Chusta se ha llevado la medalla de oro, ¿eh? De atletismo, te la has llevado tú la medalla de oro. Llega de plata. Señora de carrera. No, para llegar aquí con el bronce del arma, ¿no? No, para llegar a alguien, que llego a tu muerte y me fallo. Sí, sí, imagínate, hay alguien ahí y te conseguimos, ¿eh? Lo que bueno, si hay alguien ahí, está como tú. Si hay alguien ahí, está como tú. Ahí ya. Tres palmos de lengua. Se ve que cuando han empezado a ser un puesto de cházar y se han olvidado de la carrera. Yo no estoy, pero no me trajo los relojes para eso. Para hacer la carrera los dos al mismo tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bueno, de metge a correr. Pero bueno, bueno. ¿Has matado alguno? Un sense disparar. Se me ha sortit por la porta y muerto. No, pero bueno. No, pero eso de cof. Si no me ha dado aquel tiempo ni disparar. Porque andaba corriendo de un puesto a otro. Salvanos al otro. Creo que esta la misma partida muy rara. Normalmente me ha estado siniestro. No, si voy a ir el otro día a la roca de la Peral. Aquí me acaban claramente. Pero el otro no. Ellos tienen dos días o hay que sacar las dos? No, no. Estos son parados separados. El problema es que somos demasiada gente. Entonces lo que vamos a hacer es dividir los equipos. Estos digamos en meridiano. La mitad y la mitad. Flanco derecho, flanco izquierdo. Lo que hacen estos no me afeitan. ¿Vale? Si yo juego en este lado no paso al otro. Vale. Entonces las reglas es igual para un lado que para el otro. Límites del terreno. Camino. Camino. ¿De acuerdo? Salimos desde abajo. Nuestro objetivo es limpiar. Acción de contra insurgencia. Cuando limpiemos todo, entonces hay que ir por la bandera. ¿Vale? Ah, pero empezamos desde ahí abajo entonces. Desde abajo. Pero ¿cambias tío? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tiene bonos. Entonces, cuando limpiemos todo, cogemos y pasamos aquí. Capturar la bandera. Cuando capturemos la bandera hay que pasar detrás del camino. Ese es nuestro objetivo. ¿La bandera hay que dejarla detrás del camino? O sea, la bandera hay que dejar el barro. Detrás del camino del final. Pasarla, pasarla. ¿Vale? No, porque estos ahora se están reuniendo. ¿Pero qué camino? El final. Esto es cuadriculado. Antes de los barracones. Exactamente. O sea, meter la bandera, meter la bandera a los barracones. Exactamente. Pasarla. Entonces, hay que coger la bandera hay que pasarla. Tú ocúpate de tus blancos y el otro de los otros. Si los dos equipos se coordinan, de puta madre. Ventaja total. Si no, pues mitad. Entonces, aquello de lo de Napoleón. Lo que hace a la derecha, lo tiene el sábado a la izquierda. ¿Vale? Entonces, zona de resurrección. Mientras yo no despeje esto, cruzo el camino de abajo. ¿De acuerdo? Tantas veces. No hay límite de resurrección. ¿De acuerdo? Cuando cojan y esto esté despejado, entonces resucitaremos en la casa de aquella allá, la que está medio derrubida detrás de la iglesia. ¿De acuerdo? Si no, aquello es un panzón. Y luego, en esta casa de aquí, se avanza la cabeza de playa. En esta de aquí. En esta de aquí. Bandera roja, bandera azul. ¿Vale? Vale. Entonces, para atacar, nosotros tenemos, cuando tengamos que hacer esto, dos. Cuando haya dos campos en la casa, salen a circular. Ah, vale. Solo eso pasa en la fase inicial del ataque, que todo el mundo va entrando y saliendo. ¿Dudas? Sí. Yo tengo mis dudas. O sea, esto de aquí hay que despejarlo. Los dos. O sea, esto es un equipo. Voy a suponer. Yo estoy jugando aquí. Si vencamos, encontraremos a vosotros aquí. No, no, no. Ellos se despegarán aquí delante un poquito. Es simple. ¿Vale? Entonces, todos los que estamos aquí nos dividimos por la mitad. ¿Mitad por la mitad? Cuando pasemos una bandera, nosotros pasamos a tener las mitas esperando que haya tres personas o...? Dos. Dos, dos, dos. O sea, actúa ahora mismo. Imagínate que estás en el flanco derecho. Cuando estás en el flanco derecho, esto es tu límite y aquello es tu límite. Tú coges y vas pasando el camino. Cuando aniquiles a todo, entonces coges y te dedicas a atacar. Entonces resucitas desde esta casa. Claro. ¿Vale? Entonces tu objetivo es... O sea, con esta gente de aquí, los defensores que van a la corrección. Ahora os explicaré las reglas de los defensores. ¿Vale? Entonces tu objetivo es coger la bandera roja, luego coger y pasar el camino. ¿De acuerdo? Vale, limpiar esto. En el lado derecho, idem. Mientras yo no coge y limpie la cuadrícula, salgo y entro, salgo y entro. En cuanto coja y limpia la cuadrícula, resucito detrás de la iglesia. ¿De acuerdo? Vale. Entonces luego mi objetivo es coger la bandera azul y pasarlo con el camino. Hay que tomar primero estos dos puntos, ¿no? Despejar. Esa acción de contra insurgencia. Tienes aquí el viejo y tienes que aniquilarlo. No sabes dónde están. ¿Y ellos entonces aquí resucitan? No. Ahora te digo las reglas del defensor. Los defensores estaban desplegados previamente, ¿de acuerdo? Tienen una ventaja. Cuentan con dos vidas. ¿Qué quiere decir? Que cuando cojan, cruzan, van a la bandera y vuelven. Cruzan a la bandera y vuelven. Y después automáticamente ya juegan aquí. ¿Vale? Porque si no, entonces la ventaja ya es demasiado. Bueno, aunque yo si me explicas este es mi objetivo, ya está. No, pero bueno, si lo queréis saber, ¿me entiendes? Ya que habéis preguntado. ¿Y a partir de entonces tienen que...? Entonces, a partir de que hayas cogido, aniquilado a esta gente, son dos veces lo que matas al tío. Entonces ya de aquí desaparece. Pasa a jugar aquí. Y tiene que pasar al cuadrante este. Entonces, cuando pasan al siguiente cuadrante, ¿de acuerdo? Tienen que ir detrás de los barracones, cuando junten a tres, vuelven a circular. Pero si no, entonces va a ser una batata. O sea, la misión es limpiar esto y llevar la bandera ahí. Limpieza y bandera. ¿Dudas? Vale. Esto resucito ahí detrás y luego resucito en la iglesia. Dos. De dos en dos. Una cosa, las casas no se pueden usar. ¿Cómo que no se pueden usar? Las casas no podemos usarlas, porque si no entonces va a ser demasiado ventajoso. O sea, nadie las usa. Vale. Porque si no, entonces me encontraba que detrás de la iglesia es una zona comprometida. Basta que haya uno y resucito o no resucito. Venga, ¿vale? A desplegar. A hacer la mitad de los equipos. Yo voy a asegurarme que los he pensado. ¿Vale? Eh, eh... Deja de apuntarme, colega. Siempre y luego se dispara. Intentad poneros un poquito para abajo para daros un poquito de brillo. Yo supongo que ganaremos. Somos buenos. Venga. Yo también suponía lo mismo. No. No sé, bueno, que equipo vamos. Canal. ¡Vale, vamos! Ah, eh... ¡Vamos! ¿Lo ves en ese arbusto? ¿Allí? Sí, sí. Ah, ya está muerto. Bueno. Muerto. No es así. Ah, ya está muerto. No es así. No es así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Cómo se hacemos aquí? Tenemos un activador aquí de la derecha. Y ahí está. ¿Dónde está? ¿Vale? Entra y lo verás. Acuérdateis y encima de la izquierda, ¿vale? En la ponte verás un pie en la ponte. Lleva papel de rojo. ¿Vale? Si, ahí está. Cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Cualquiera! ¡Cruzad el camino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!